Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tei Chi. Hoy seguimos viendo el trabajo de Chi Kung de la Escuela San Bao. Y vamos a entrar con los 8 brocados de jade, las 8 piezas de jade, las 8 piezas de seda, el Badu Anjin. Para el primer ejercicio voy a imaginarme que tengo un objeto pesado entre las piernas. Me lo imagino pesado y lo empiezo a subir. En este punto doy la vuelta a las manos y lo empujo hacia el cielo. Los dedos de las manos van hacia el centro y las manos hacia el techo. Esto es un error, esto es un error, esto es un error. Las repeticiones como siempre serán múltiplo de 6 o de 9. Aunque ya sabéis que no es obligatorio y que las repeticiones múltiplas de 10 también son viables. Bajo cogiendo aire. Subo, soltando aire. Vuelvo a coger. Subo y mantengo mientras tenga aire en los pulmones. Bien, intentad que las respiraciones no suenen. Yo la estoy haciendo sonar para que podáis seguirlo también. El segundo brocado de Jade va a recordar como si tensáramos un arco. Va a hacer las veces de tensar un arco. Voy a mantener las rodillas ligeramente flexionadas y voy a sentarme en ese tabureto imaginario al que ya estamos acostumbrados. La posición de Magu. Desde aquí una mano indicará la posición del arco. Primera falange extendida. Las otras dos dobladas. Y la pego al hombro. Cruzo la otra mano por delante. Agarro una cuerda imaginaria y tenso. Los brazos salen en cruz, aunque no subo los hombros, esto es importante, y uso la uña del dedo como punto de mira. Relajo, traigo al centro y separo las montañas. Como si abriésemos las puertas de un ascensor, ambas palmas hacia afuera y los dedos hacia el cielo. Cambio. Y tenso hacia el otro lado. Tengo que tirar del dedo hacia mí. Y el tendón, al cabo de un rato, me dirá... Hola, buenas. ¿Me conoce? Pues ahora sí, es normal. No os asustéis porque se os cargue un poquito el tendón. Ojo, que no duela. Vamos a ir al tercer brocado de Jade. La posición inicial es muy parecida, pero voy a empezar como si cogiera una pelota. De esta posición de partida, como si cargásemos el movimiento, voy con la mano a la rodilla contraria, cambio el peso a ese lado y estiro. Fijaros que los dedos, los brazos giran ambos hacia adentro, ambas palmas hacia afuera y vuelvo. La mano que está delante de la cara se coloca debajo. Ya he cambiado. Cargo el movimiento y estiro. Espalda recta. Vuelvo al frente, la mano de delante se coloca debajo. Y cambio. El cuarto brocado de Jade recuerda mucho a la cuarta espalda. Puedo hacerlo apoyando las manos en la cadera o puedo volver a hacerlo dejando las manos colgadas. El caso es que no intervengan en el movimiento. Y volvemos a esquivar como si estuviéramos en Matrix. El bagui siempre busca el cielo. Os recomiendo, clavad la vista en un punto y no la mováis. Os vuelvo a recomendar que clavéis la vista en un punto y no la mováis. Recordad que mirar por encima o por debajo del ojo es hacer trampas. Tengo que mirar de frente. No puedo. Mirar por debajo. Y luego mirar por arriba. Eso es un error. Bien, el quinto brocado de Jade recuerda mucho al tercero, pero ahora vamos a continuar el giro mucho más allá. Bajo con la mano a la rodilla contraria. Giro como si fuéramos al tercer giro. Pero ahora, en lugar de la mano derecha estar sobre la pierna derecha, voy a colocarlas cambiadas. Dejo la mano de delante de la cabeza arriba y cambio. Cambio el peso, estiro la otra pierna y giro, giro, giro todo lo posible hasta que me encuentro por detrás mirando por encima del hombro. Las manos vuelven a quedarse como están. Bajo la rodilla contraria. Y ahora, las dos van a apuntar hacia atrás. Como veis, los dedos apuntan hacia atrás y yo miro por encima del hombro, del trasero. Para hacer el sexto brocado de Jade vamos a empezar desde una posición un tanto distinta, con una pierna estirada, la punta del pie levantado. Voy a coger aire. Como veis, primero estiro hacia arriba. Y luego hago el movimiento especular hacia abajo. El séptimo brocado de Jade, que en muchas partes llaman los ojos como puños de fuego, los puños de fuego, los ojos de fuego, puños de ojos de fuego. Voy a empezar con un puño extendido y el otro en la cintura. Cambio y cuando se encuentre en la mitad de camino, giro. Subo un puño a la altura del hombro, cruzo por delante. Y como si estuviese afilando un cuchillo con otro, estiro de lado. Cambio al otro lado. Traigo al centro. El octavo brocado de Jade, en principio es el más potente y va a consistir en hacer que toda una vibración atraviese nuestro cuerpo. Es interesante haber cogido aire, pero tener el diafragma relajado igual que los músculos intercostales. Engancho las manos en la espalda, recurvo y estiro. ¿Por qué estiro de lado? Por una sencilla cuestión de equilibrio. Y desde ahí me voy a dejar caer sobre los talones. Esta es la vibración que voy a hacer que recorra todo mi cuerpo. Bien, recordaros que todos los ejercicios de Qigong pueden utilizarse para fortalecer raíz. Si yo, en lugar de trabajar las cinco espaldas aquí, o los ocho brocados, aquí lo hago en grande y bajo, esto va a fortalecer evidentemente toda mi raíz. Todo mi trabajo va a ser más fuerte y voy a tener unas piernas más fuertes que me van a aguantar mejor. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo de Todo Teichi.